Se nos va el mes de junio. Gracias, amado Jesús, por este mes. Gracias por las oportunidades, por las cosas buenas, positivas. Un mes maravilloso, un mes lleno de bendiciones, un mes lleno de salud, un mes lleno de fortaleza, gracias Jesús porque nos has permitido poder seguir con este crecimiento en lo personal, en lo espiritual. Ponemos en tus manos este mes de junio que ya finaliza y nos preparamos para julio, otro más de este año, otro mes, que como dirían muchos, va muy rápido, pero no es el tiempo que corra rápido, son nuestras ocupaciones o tal vez nuestras distracciones. Por eso queremos hoy hacer esta pausa y queremos entregar nuestra vida, entregamos nuestro trabajo, queremos entregar una vez más a todas las personas que a esta hora de la mañana se levantan y tal vez se sienten tristes, tienen alguna preocupación, tienen alguna dificultad. Ponemos en tus manos, amado Jesús, en este día y en este finalizar, en esta finalización de mes, a las personas que tienen COVID, este tema del encierro, de guardar la cuarentena, eso es muy fuerte, las personas que están con COVID y en unidades de cuidados intensivos, las que están en cuidados intermedios también, a sus familias. Este día tan especial, amado Jesús, te lo encomendamos, este mes nuevo te lo encomendamos, te lo entregamos todo, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras dificultades, te las entregamos. gracias, amado Jesús, porque estás con nosotros, gracias, amado Jesús, porque estás a mi lado, y gracias, amado Jesús, porque nunca me fallas. En estos momentos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar lo que usted esté haciendo, y vamos a darle gracias a nuestro Dios, y vamos a despedir este mes de la mano de él, vamos a pedirle que el siguiente mes sea lleno de bendición, de dicha, de abundancia, de fe, de esperanza y de amor. Vamos a cerrar los ojos, donde usted esté. En estos momentos vamos a concentrarnos, a hablar solamente con él, y le vamos a decir, Padre mío, Dios grande y maravilloso, te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalas a cada momento. Gracias por llenarnos de tu luz, fortaleza y de tu poder. Señor, al terminar este mes que nos has permitido vivir, te damos gracias por todo, absolutamente todo lo vivido. Gracias por tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que sanes todas las heridas que hayan en nuestro corazón. Hoy queremos pedirte de manera especial que nos des mucha fe, para no desanimarnos ante las adversidades que podamos pasar. Danos la posibilidad de comprender que la vida se realiza en medio de duras luchas y de duras batallas, y que no podemos desanimarnos por los golpes que recibamos. Que entendamos que esas situaciones nos hacen crecer y ser más fuertes. Te pedimos, Señor, que hoy nos permitas un siguiente mes tranquilo, en el que podamos descubrir muchos más motivos para amarte y para confiar en ti. Aparta de nosotros todas aquellas personas que nos traen dolor, tristeza, conflictos, solo queremos estar serenos, en paz y llenos de tu amor. Señor, ponemos en tus manos este nuevo mes que empezará. Todo y siempre lo ponemos en ti. Bendícenos. Cúbrenos con tu preciosísima sangre. Bendice nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, y todo lo que vamos a realizar en este nuevo mes que vamos a iniciar. Creemos y confiamos en ti. Que la Santísima Virgen María nos cubra bajo su manto maternal. y la bendición de la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias, y derrame abundancia de salud, paz, unión, prosperidad, y mucho más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.